La situación para caer en otra. El presidente Petro promete un día una cosa o recuerda alguna de sus promesas de campaña y al día siguiente otra. Y entonces uno no sabe bien en cuál fijarse, en cuál detenerse, de cuál medir consecuencias y de cuál esperar que las cosas puedan mejorar en el país. Ahora tenemos la iniciativa de los jóvenes de paz. ¿Cómo les parece a ustedes manejar 100.000 jóvenes en el país con dinero para que se salgan de las bandas criminales? Desde luego que es un diagnóstico simplista. Ahora los jóvenes están en las bandas criminales porque no tienen dinero simplemente y van a buscar dinero a cualquier costo que sea. Los jóvenes de paz. Esa había sido una propuesta de Petro en la alcaldía cuando fue alcalde de Bogotá y prometió tantas cosas y eso lo heredó la actual alcaldesa, la señora López. ¿Con cuáles efectos? Nos hemos preguntado, le preguntábamos al doctor Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, cuáles habían sido los resultados de ese proyecto y no hay nada. No pueden ser buenos porque si fueran buenos los habríamos de sobra. Entonces, ¿en qué estamos, jóvenes de paz? Dinero. Pero dinero siempre y cuando estudien. Entonces uno no entiende por qué. En lugar de hacer esa vuelta, de darles el dinero y ponerle la condición de que estudien, se le abre una beca, se le da un dinero a la institución donde van a estudiar para que esa institución responda por el estudio del joven que se sale de las bandas criminales para ir a estudiar. En fin, sea de ello lo que fuere, lo cierto es que estamos ahora con otro problema que es el de los jóvenes de paz. Entonces, tenemos la cuestión energética, tenemos la reforma tributaria, tenemos las reformas políticas, tenemos los problemas de invasión de tierras, se acumulan y se acumulan problemas y todos se arreglan a través de medidas espectaculares que uno no sabe para dónde van. Hoy estamos pues con el tema de jóvenes de paz y estamos también con el tema de lo que fueron los consejos comunales del presidente Uribe, pero con una condición que nadie ha explicado, que se trata de un diálogo vinculante. En unos minutos lo hablaremos con Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático Valle del Cauca, a ver si él sabe finalmente qué significa que esos diálogos tengan alcance vinculante. Pues no hay noticias sobre el particular. Lo vinculante es lo normativo, es lo obligatorio. Cómo unos diálogos se convierten en obligatorio y cómo esos diálogos van a estar nutridos de manera tal que puedan sustituir al Congreso de la República, a las asambleas departamentales, a los consejos municipales. Eso es un golpe de Estado. Eso es salir de las instituciones que gobernaban el país para poner otra institución distinta, que es el diálogo regional, que se hace en un ratico, en un ratico, unas cuantas horas, donde Luis Fernando Velasco estará reunido con la gente que vaya de la región y entonces de ahí saldrán las normas, normas que quedarán incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo con carácter de obligatoriedad. No salimos de una para caer en otra. Los jóvenes de paz. Las reuniones con carácter regional y poder vinculante. Los diálogos los llaman. Regionales con carácter vinculante. Los problemas de la energía. Nos hablaba Paloma Valencia de lo que sigue pasando en la costa atlántica con el problema de la energía y es que en gran parte la energía se la roban con la disculpa de que el servicio es malo y entonces como el servicio es malo la gente tiene derecho a robarse lo que es malo porque robado deja de ser tan malo. Lo cierto es que eso vale una enorme cantidad de dinero. Las empresas públicas de Medellín, las otras empresas que entraron en sustitución de Electricaribe sabían exactamente a qué se sometían y cuál era el desafío. Otro problema. El problema de la energía. A todas estas, queridos amigos, uno se pregunta dónde estamos y para dónde vamos. ¿A dónde estamos y para dónde vamos? Entre otras, con un presidente que parece enfermo. Todos los días hay noticias de que el presidente Petro está enfermo y esas noticias nos preocupan todavía más. Es un hombre enfermo dirigiendo semejantes problemas como los que tiene entre manos. Y a duras penas va un mes, un mes larguito de la posesión de este gobierno. Estamos empezando. Debiéramos estar en la luna de miel y esta es una luna de asíbar. Qué dolor, qué mal sabor en la boca y qué preocupaciones nos asaltan. Ojalá el presidente Petro lo entienda y resuelva aterrizar y resuelva darnos seguridad y tranquilidad, por lo menos en los aspectos centrales de la vida nacional. Y sigo sin entender, Demar, cómo van a funcionar los diálogos regionales que van a ser 50 de aquí a final de año. No, de aquí a final de noviembre. 50 de aquí a final de noviembre. Son dos meses y medio. Es decir, en 75 días, 50 de estas reuniones. ¿Eso cómo es posible? ¿Eso cómo es posible? El doctor Luis Fernando Velasco va a tener que hacer un acopio de fuerzas para resistir físicamente simplemente el trasladarse y asistir y ser capaz de soportar una reunión de esas. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Quién es el que maneja eso? ¿Qué puede asistir el que quiera? ¿Qué se puede hacer? La discusión de cualquier modo. Discusión cuyas conclusiones se incorporan al Plan Nacional de Desarrollo. Válganos Dios lo que va a ser aquello. ¿No le parece? Entonces, cada dos días una reunión de este estilo con un presidente que obviamente no podrá asistir. No solamente porque es físicamente imposible, porque el presidente no puede estar en una reunión cada dos días y porque, insistimos, todo parece indicar que el presidente Petro no goza de buena salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!